Santiago Cabello Muñoz encabezará la lista del Partido Popular a las municipales. Cambiemos Pozo Blanco presentará el jueves su candidatura a los medios. La vivienda tutelada de PRODE recibe la certificación de calidad. El Club Deportivo Pozo Blanco juega el domingo en Mairena del Alcor. Señoras y señores, saludos. Bienvenidos a Informativo 54. Hoy es martes 21 de abril. Hasta el filo de la medianoche de ayer no se despejaba la incógnita de quién sería el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Pozo Blanco para los comicios de 24 de mayo. Se trata de Santiago Cabello Muñoz, un joven trabajador de COBAP que se estrena en el mundo de la política. En clave deportiva diríamos que ha sido como los fichajes de invierno de los clubes. Emoción hasta el último minuto. Y es que según informa el periódico digital hoyaldía.com, hasta las 23.40 horas no llegaba Manuel Cabrera a los juzgados de Pozo Blanco donde entregaba la lista en la que se ha estado trabajando a ritmo frenético todo el fin de semana. La presencia de independientes en la candidatura era algo que ya nos había avanzado el pasado sábado el coordinador de las candidaturas del PP en la provincia, Salvador Fuentes. Tenemos que haber hecho esto antes, tenemos que haber buscado a las personas, tenemos que haber puesto en contacto con personas independientes. Le voy a dar un secreto para que no le diga usted a nadie, que se quede entre usted y yo. Nuestra obsesión son los independientes. Estamos buscando gente independiente, gente joven, gente con ganas de cambiar esto, gente con sangre para intentar buscar un revulsivo y mezclar un poco la experiencia y la juventud y las ganas de hacer cosas y de cambiar. Ese es el secreto y eso es lo que nos está propiciando algún tipo de problema. Pero yo creo que eso es bonito, que ocurran estas cosas siempre y cuando que lleguemos a lunes con una lista por lo menos que diga la gente bueno, pues ha merecido la pena. Pero bueno, tenemos que asumir esa responsabilidad. Lo fácil es sacar una lista de trámite, eso es lo fácil. Y yo tengo la mejor opinión de todos mis compañeros y de mi partido en Pozo Blanco, por esto son grandes siglas y la gente lo que quiere son soluciones a sus problemas y que no nos perdamos en dime y direte, que arreglemos los pueblos. Eso es lo que hace falta. Tras Santiago Cabello como número dos de la lista, se sitúa otro joven relacionado con colectivos deportivos y culturales de la localidad, Eduardo Lucena. Y en el tercer lugar, Manuel Cabrera, que es el único que queda de la vieja guardia que ha llevado las riendas del PP en los últimos ocho años. También vuelven otras caras que han estado alejadas de la línea oficial del partido en Pozo Blanco, como la actual secretaria de organización, Gemmantolin. La candidatura tendrá que lidiar ahora con la crisis interna que ha vivido el partido, tras el nombramiento de Ventura Redondo como candidato y su posterior dimisión tras las presiones ejercidas desde la ejecutiva provincial con Salvador Fuentes a la cabeza. El todavía presidente local del PP, Valdomero García, dejó claro que se desentendía de la confección de la lista y que le tocaba a Córdoba esa misión, a la vez que acusaba a la provincial de ningunear a la ejecutiva local. En la candidatura de los hasta ahora pesos pesados del PP, solo sobrevive un hombre de confianza de Salvador Fuentes, Manuel Cabrera, artífice junto al cordobés de la candidatura. Seguimos hablando de elecciones municipales en Pozo Blanco. Nos vamos ahora con la candidatura de Cambiemos Pozo Blanco, conocida ya hace más de un mes pero que se presentará a los medios de comunicación el próximo jueves 23 de abril. Será a las 21 horas en los salones del Centro Bar donde tendrá lugar la sexta asamblea abierta de Cambiemos Pozo Blanco con la lectura y aprobación del acta anterior, la presentación de la candidatura a los medios de comunicación, la presentación de los ejes programáticos para las elecciones municipales, las propuestas de diseño de campaña y ruegos y preguntas. La candidatura que encabeza José María Moyano se presentará a los comicios del próximo 24 de mayo bajo el epígrafe de Cambiemos Pozo Blanco, Izquierda Unidad. Susto anoche en la calle Mayor de Pozo Blanco. A las 2 de la madrugada la policía local tuvo conocimiento de un incendio en la cocina del bar Luis que acabó con dos agentes heridos atendidos en el hospital Valle de los Peroches. Una llamada ciudadana dio la voz de alerta para que el cuerpo de seguridad se personara en el local donde accedieron de manera forzada a través de una ventana. Los agentes provistos de extintores consiguieron sofocar el incendio cuyo foco estaba en una freidora a pesar de que se reiniciaba una y otra vez según cuenta la policía local, evitando así su propagación por todo el local. Posteriormente se personaron efectivos del servicio de bomberos que sacaron a la calle esta freidora que había originado el incendio y procedieron al aseguramiento del local. Como les decíamos, tras esta actuación dos policías tuvieron que ser atendidos en el servicio de urgencias del hospital Comarcal por inhalación de humos y uno de ellos además por quemaduras de carácter leve. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, ha elaborado un decálogo con propuestas para los partidos políticos en el contexto de las elecciones municipales y autonómicas mediante el que les demanda apostar por los autónomos, ya que la generación de trabajo estable se debe a ellos. Así lo informaba ayer el presidente de la Federación, Lorenzo Amor, que mantuvo una reunión en Córdoba. En cuanto al decálogo, incluye la petición de que se fijen ayudas para el establecimiento como autónomo en el ámbito municipal y en el autonómico y también vigilar la morosidad de forma que se penaliza a quien no pague en 30 días y se establezca un recargo del 20%, como cuando cualquier ciudadano lo tiene cuando no paga un impuesto, una tasa o la seguridad social. Igualmente, ATA quiere que los partidos políticos se comprometan a fomentar el relevo generacional y que pasen los negocios de padres a hijos, a la vez que les demandan mayor diálogo e interlocución con los autónomos, de forma que sus representantes estén presentes en los consejos sociales y en la concertación social, a lo que se suma también la petición de que se establezcan zonas de tasas municipales cero y reducir las cargas y los trámites. La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por la ministra Isabel García Tejerina, ha aprobado el Plan Nacional de Controles de la Contratación en el Sector Lácteo 2015. Con dicho plan se pretende evitar la especulación tras el final del pasado 1 de abril de las cuotas lácteas, una especulación que había sido denunciada por los productores. Este plan, elaborado por la Agencia de Información y Control Alimentarios, en colaboración con las comunidades autónomas, tiene como objetivo establecer los controles para verificar la existencia o no de contratos en las operaciones comerciales de leche cruda. En el plan se recogen los mínimos referidos tanto al número de controles como al contenido de los controles administrativos y sobre el terreno. También se establece que todas las investigaciones que se realicen como consecuencia de este plan de control las inicia en las comunidades autónomas. Solamente cuando, en función de la trazabilidad previsible del producto, esta trascienda el ámbito de una comunidad autónoma, la potestad sancionadora recaerá en la Administración Central del Estado y la comunidad autónoma trasladará los resultados de la investigación a la Agencia de Información y Control Alimentarios. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba han denunciado a 786 conductores por pisar demasiado el acelerador, según datos de la campaña de vigilancia y control de velocidad que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha del 13 al 19 de abril por las carreteras cordobesas. Durante este periodo los efectivos han controlado un total de 14.115 vehículos. Estos datos suponen una disminución del porcentaje de infracciones respecto a la campaña que se desarrolló en el mes de agosto del pasado año durante la que se alcanzó una tasa infractora del 10,6%. Desglosando los datos por tipo de vía, en las carreteras convencionales se han controlado a 11.691 vehículos de los que han sido denunciados 694. El resto, 2.424, lo fueron en autovía con un total de 92 denuncias. Por otro lado, los datos obtenidos han permitido conocer que la velocidad media alcanzada en los diferentes puntos de control de velocidad situaba al total de vehículos controlados en carretera convencional en torno a los 87,8 kilómetros por hora y a los infractores en 115,1. En autovía, las velocidades medias alcanzadas eran de 108 kilómetros por hora para todos los vehículos controlados y de 135 para los infractores. Ayer la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María Isabel Vaina, entregó a PRODE, El certificado de calidad por los servicios que presta a través de sus viviendas tuteladas. Esta acreditación es otorgada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. PRODE se convierte así en la primera institución que recibe esta distinción en la provincia de Córdoba y la segunda de Andalucía. Un hecho que destacó María Isabel Vaina durante el acto de entrega. Un hecho que tiene que ver con el reconocimiento del buen trabajo, del trabajo bien hecho y en un área de especial significación como es el área de la discapacidad. El área que atiende a personas que tienen una discapacidad y en este caso en concreto vamos a proceder a dar ese certificado que acredita que se trabaja bien, que se trabaja en calidad y sobre todo que se trabaja con el objetivo de cada día hacer las cosas mejor. Por tanto, un acto para mí especialmente entrañable, porque además tiene que ver específicamente con el ámbito de las viviendas tuteladas, que para mí es como el broche de oro de permitir que una persona con discapacidad pueda desarrollar su autonomía personal. Y por tanto, bueno, pues cuando el director, el gerente de la Agencia de Calidad, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, él es Antonio Torres, que lo tengo a mi derecha, cuando me comentó que se había conseguido por parte de PRODE esta certificación en calidad, pues tengo que decir que no me extrañó que fuese esta casa la que hubiese dado el paso a acreditarse en calidad. Primero porque no era la primera vez que conseguía una certificación en calidad y en segundo lugar porque creo que o antecede o acompaña toda una trayectoria de compromiso y de querer hacer las cosas bien. Por su parte, el gerente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Antonio Torres, ha resaltado que los resultados obtenidos por PRODE tras la evaluación de los patrones de referencia supera la media de los que se suelen obtener en el ámbito de la salud. Para nosotros, para la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, sin duda todos estos actos son importantes, son actos sencillos, pero son actos muy importantes y para nosotros en especial este tipo de actos en servicios sociales, pues bueno, creo que tienen una importancia muy determinada porque nosotros tenemos una gran experiencia en certificar calidad en servicios de salud. Tenemos más de 700 centros en estos momentos acreditados, hospitales, centros de salud, etcétera, tanto en el ámbito de Andalucía como en el ámbito internacional. Portugal se acredita con nuestro modelo, en Latinoamérica estamos haciendo cosas, pero el entrar en el ámbito de los servicios sociales para nosotros ha sido un reto importante y bueno, un reto que se va consolidando. Actualmente ya tenemos más de 50 proyectos en marcha de acreditación y bueno, que seáis la segunda institución que alcanza la acreditación, pues yo creo que es importante y quiero que lo entendáis así. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía certifica que estas viviendas tuteladas de PRODE han obtenido la certificación de calidad en el nivel avanzado, así que enhorabuena a todos los profesionales, vosotros que ya habéis tenido experiencia en procesos de certificación de calidad, como decía la delegada, sabéis que esto no es un punto final, sino que es un punto y seguido para continuar en ese camino infinito que es la búsqueda de la excelencia. Por último, el presidente de PRODE, Blas García, ha recalcado el compromiso de la entidad con las personas con discapacidad. A mí lo que me corresponde creo en este acto es decir el porqué, el porqué de alguna manera estamos inmersos en esto, en querer certificarnos en calidad. Como sabéis, estamos con nuestro tercer plan estratégico y ese plan estratégico define muy bien nuestra seña de identidad, define muy bien la misión y establece que debemos prestar y en su caso promover por nuestro compromiso con la ética los apoyos necesarios, personales, para mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad y su familia, garantizando los derechos de plena ciudadanía y todo esto procurando una sociedad más justa y solidaria en la que poder defender todo esto. El Sindicato Profesional de Enfermería, SATSE, iniciará los próximos días una campaña contra la aplicación ilegal de las 37 horas y media semanales que afecta a cerca de 9.000 profesionales de los centros sanitarios de la provincia de Córdoba. SATSE Córdoba ha tomado esta decisión después de que las direcciones gerencia de los centros sanitarios se nieguen a cumplir las sentencias de los tribunales, incluidas las del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que han anulado todas las resoluciones de las direcciones gerencia de los hospitales y centros de salud por las que se imponían a los profesionales la realización de jornadas maratonianas de trabajo de 12 horas ininterrumpidas, teniendo que se que traer además las flamberas al trabajo para poder alimentarse al mediodía. SATSE recuerda que el hecho de realizar 37,5 horas semanales no implica que los profesionales lo hagan mediante jornadas agotadoras de 12 horas ininterrumpidas o incluso perdiendo una importante cantidad de las retribuciones mensuales. De hecho, afirma el sindicato que en Andalucía hay varios sectores que las 37,5 horas semanales las cumplen entrando media hora antes al trabajo. Sin embargo, en Andalucía se les imponen 12 horas de trabajo ininterrumpido, poniendo en riesgo la seguridad del paciente y de los profesionales. La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad y Mujer, ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a las subvenciones dirigidas a asociaciones, federaciones y colectivos de mujeres de la provincia de Córdoba en 2015. Una convocatoria que tiene como objetivo apoyar e incentivar esta iniciativa dotándola de recursos económicos para que pongan en práctica sus proyectos. Así lo ha explicado la máxima responsable del área en la institución provincial, María Trinidad Moreno, quien ha insistido en que uno de los objetivos de la delegación es la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y para ello es imprescindible la colaboración y participación del tejido asociativo. El presupuesto de la convocatoria asciende a 35.000 euros, no pudiendo superar la subvención concedida a los 1.000 euros ni el 75% del presupuesto total del coste del proyecto. Con carácter general podrán subvencionarse los proyectos y actividades que vayan encaminados a mejorar la formación y orientación para el emprendimiento y la inserción laboral de las mujeres en el medio rural. Se primarán aquellos proyectos de formación y capacitación que mejoren la empleabilidad de la mujer y aquellos otros orientados a la sensibilización y formación en materia de violencia machista. Después de que el pasado sábado se suspendiera el previsto concierto del arrebato en el Teatro del Silo por motivos de salud del artista. Se había intentado buscar una nueva fecha para su celebración, sin embargo no ha sido posible encontrar un hueco en ambas agendas, en la del Teatro del Silo y en la del Artista, por lo que el espectáculo ha sido cancelado definitivamente. La devolución del importe de las entradas se está realizando por el mismo método con el que se adquirieron, es decir, las que se adquirieron por internet se están devolviendo desde esta misma mañana y quienes la compraron en la taquilla del teatro podrán pasar a partir del miércoles para su abono o previa presentación de la entrada. El horario para pasar por la taquilla será el habitual de miércoles, jueves y viernes de 12 a 14 horas y de 20 a 22 horas. Un año más el Ayuntamiento de Pozo Blanco organiza la Muestra Popular de Cruces de Mayo en colaboración con el Círculo de Bellas Artes y la Asociación Piedra y Cal. Tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo. Hasta el jueves 23 de abril se encuentra abierto el plazo de inscripción para todas aquellas asociaciones, instituciones sin ánimo de lucro o fundaciones privadas de interés general que quieran participar. Entre las bases se especifica que las cruces podrán estar abiertas desde las 21 horas del día 30 de abril hasta las 15 horas del día 3 de mayo. Los horarios que obligatoriamente deberán estar expuestos al público serán de 12 a 15 horas al mediodía y de 20 a 23 horas por la noche. Las cruces expuestas deberán colocar en lugar visible desde el exterior un cartel indicativo de la participación en esta muestra. Las cruces presentadas en la muestra y que cumplan las normas establecidas recibirán un premio de 120 euros, bien entendido que deberán de tener un mínimo de calidad. Habrá un apartado infantil cuyo premio será de 50 euros. Canal Sur Televisión ofrece mañana miércoles una nueva entrega de Atrapado en la Fiesta, un programa que introduce de lleno al espectador en las fiestas más populares, arraigadas y curiosas de Andalucía de la mano del actor y presentador Antonio Garrido. Esta edición tiene como escenario la Romería de San Benito Abad, una vistosa celebración única que se desarrolla en la localidad de Ovejo. La Romería de San Benito Abad de Ovejo es muy particular. Destaca la imagen del santo, que va cubierto con un manto del que cuelgan los billetes donados por los devotos y los tradicionales danzantes y su danza de las espadas conocida como bachimachía o baile del patatú. Además, sus coros, sus peregrinos y sus caballistas. Este jueves 23 de abril a las 6 y media de la tarde, la Asociación de Vecinos de San Bartolomé de Pozo Blanco propone a los ciudadanos y ciudadanas de la localidad tener una cita con la risa. En el local de barrio tendrá lugar un taller de risoterapia dirigido a menores de 65 años y mayores de 20 que deseen vivir esta divertida experiencia. Las plazas son limitadas. Vuelta a trabajo de los primeros equipos pozalbenses preparando sus compromisos de fin de semana. Esta es la victoria del Club Deportivo Pozo Blanco frente a un rival directo como el Antoniano. Ya hay hora para el partido del domingo frente a La Barrera en Mairena del Alcor, las 12 del mediodía. La Barrera aplazaba su partido el pasado fin de semana frente al San José y el partido y es un equipo que no se juega nada. En el último partido disputado dio la sorpresa al ganar al entonces líder el Castilleja. Mario tendrá el alta de Valentín tras cumplir el partido de sanción y la baja por lesión de Migue Márquez y la duda de Charaz. Y en cuanto al fútbol sala, tras la inesperada derrota de la de Juan Carlos Blanco frente al Alchollano el pasado sábado, el equipo viaja a dos hermanas muy mermados de efectivos a medirse al nazareno Betis B. Será la penúltima oportunidad de los blancos de sumar en esta segunda vuelta a domicilio y resarcirse de la derrota cosechada el pasado fin de semana. Con el autor de dos de los tres goles del equipo pozalbense hablábamos a la conclusión del partido. Juan Jesús Guijo Tete. Hoy era un día de esos para ganar tranquilamente, jugar en casa con la gente del pueblo y haber disfrutado un poco del partido de casa y de todo. Pero bueno, no ha podido ser, hemos estado ahí hasta el final. Pero bueno, hoy no estábamos finos, tanto en ataque que tampoco en defensa. Entonces pues ellos necesitaban mucho más, se han notado, han apretado muchísimo más al final y hasta se han llevado del partido, que yo creo que han sido justos vencedores. Para mañana se esperan intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. No se descarta algún chubasco disperso en Sierra Morena. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste por la tarde. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Santiago Cabello Muñoz encabezará la lista del Partido Popular a las municipales. Cambiemos Pozo Blanco presentará el jueves su candidatura a los medios. La vivienda tutelada de Prode recibe la certificación de calidad. El Club Deportivo Pozo Blanco juega el domingo en Mairena del Alcor. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. El Club Deportivo Pozo Blanco y Comarca. 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 Gracias por ver el video.